Todo comienza con la puesta en marcha de una obra en la cual Xiao Du, al momento de dar su línea, se la olvidó y como no recordaba, sacó de su pantalón un celular, un celular, sí, un celular, a un change, love y sus personajes en la actualidad. Siguieron con una fiesta de la cual Xiao Du disfrutaba mucho. Después de unos segundos, llegó su esposa Wu Jinglong, una vestimenta de coné. Xiao Du, el mismo que le rogaba para poder ir a jugar baloncesto con sus amigos, ella le dijo que había terminado el guión. Pero el guión era más que palabras, era una sorpresa gigante, era su embarazo, con lo que logró que su esposo ya no fuera a jugar baloncesto. Obviamente sabemos quién manda en la relación. Felices de la noticia de que van a ser padres, Xiao Du y Wu Jinglong ahora pueden vivir su amor de forma libre.